... Compañeros, amigos, muchísimas gracias por estar aquí con el Partido Popular de Lanzarote. Si miramos por todo este teatro, donde estamos celebrando este acto de celebración de la presentación de candidatos para las elecciones de mayo, podemos ver cómo existen mayores, jóvenes, amas de casa, madres con hijos estudiando fuera, universitarios, vemos que existen fontaneros, taxistas, abogados, ingenieros, somos muchos, hemos crecido. Pero si miramos más detenidamente, vemos cómo entre nosotros también hay trabajadores que forman parte y que todavía tienen empleo en esas más de 11.600 pequeñas y medianas empresas que hay en Lanzarote. Pero también, acompañándonos aquí, existen personas que forman parte de esa lamentable estadística que existe en la isla de Lanzarote de más de 20.000 personas paradas. En menos de dos años, hemos pasado de ser la isla que creaba empleo a un lugar donde el principal problema es el paro. Y como candidato a la presidencia del Cabildo, deseo que pronto acabe esta agonía, porque esa va a ser mi principal prioridad, generar actividad y generar empleo. Y es que nuestra gente está cansada. Existe un permanente estado de insatisfacción e incluso de desesperación. Porque las cosas que podrían dar giros a nuestra vida están radicalmente paralizadas. Están paralizadas las inversiones y los proyectos, parados los planeamientos de la isla y los asuntos estratégicos de la isla no se solucionan. Ahí están esos políticos que llevan 20 años gobernando en esta isla. Están estancados, dormidos, parados. Por eso yo creo que esta crisis, aparte de económica y financiera, revela una profunda crisis política en Lanzarote. En estos últimos años se ha puesto de relieve que Lanzarote es una isla, lo reitero, parada. Este paro, el bloqueo administrativo, el laboral, lo sufrimos todos. Sí, todos. Desde el año 1991 seguimos con el mismo Plan Insular de Ordenación del Territorio y con todos los planeamientos territoriales. Que en vez de relanzar la economía y ser nuestro futuro, todavía siguen sin aprobarse. Y en Lanzarote, todos, todos nosotros sabemos quiénes han gobernado en estos últimos 20 años. Los mismos, con diferentes siglas o en diferentes partidos. Pero los mismos, nacionalistas y socialistas. Miren, siempre decían y dicen nuestros mayores que los frutos que se siembran son aquellos que se recogen con el paso del tiempo. Cuánta razón tienen nuestros mayores, ¿verdad? Que hablan siempre desde la experiencia. Y hoy en día, ¿no han reflexionado? ¿Cuáles son los frutos que estamos recogiendo después de 20 años de mal gobierno de nacionalistas y socialistas? Lo único que estamos recogiendo, y reflexión enlo, son malas hierbas. A modo de ejemplo, una mala hierba que hemos recogido, y que desde luego supone un grave problema para Lanzarote. Y Nalza, la empresa pública más importante de Lanzarote, está intervenida judicialmente. Con una deuda de más de 40 millones de euros. Miren, todos los administradores, desde el año 2006, se le han embargado hasta 2009, finales de 2009, se le ha planteado una apertura de una responsabilidad patrimonial contra esos consejeros de los consejos de administración. Y miren, no nos llevamos a engaños. Todos los partidos políticos, todos, excepto el Partido Popular, ha gestionado Inalza. Otra mala hierba, otra mala hierba que nos han dejado, es los centros turísticos. El Partido Socialista ha dejado uno de los agujeros mayores en la historia de esa empresa en la isla. Y gracias a que el PP ha llegado a tiempo para poner los cimientos, para que esos centros turísticos no se convierten en una auténtica y en otra nueva Inalza. Y miren, estamos trabajando, hemos trabajado en estos 15 meses, pero estamos trabajando para volver a los beneficios. Pero desde luego, el agujero dejado por el Partido Socialista sigue ahí, pero desde luego continuaremos después de mayo y lo vamos a enmendar. Por eso, por eso hemos formado parte de estos gobiernos en el Cabildo Insular de Lanzarote y en Arrecife. Porque queríamos que la isla dejara de estar dormida, de estar paralizada. Ahora, les garantizo, y saben que cumplo con mis promesas, que hemos defendido y siempre defenderemos los intereses generales. Y nunca los intereses partidistas como han hecho en esta empresa el resto de los partidos políticos. Los populares de Lanzarote, les garantizo que hemos aportado en estos grupos de gobierno ritmo para avanzar, ritmo para que se progrese. Se han puesto las bases, unas bases importantes para que este cambio sea una realidad. Mi compañero Paco Cabrera, al frente de la Consejería de Educación y Cultura del Cabildo Insular de Lanzarote, ha resuelto un problema que llevaba más de una década coleteando y paralizado nuestro campus universitario. Un campus universitario que se hace hoy en día esencial, teniendo en cuenta que como consecuencia de la crisis, muchos de nuestros jóvenes no pueden salir fuera a cruzar estudios. Mi otro compañero, Eugenio Hernández, que ha gestionado sanidad, ha incrementado las plazas geriátricas como nunca se ha hecho en esta última década. Y desde luego, en los centros de arte, cultura y turismo, y lo sabemos, hemos instaurado los cimientos para volver a los beneficios. Hemos gestionado con transparencia, hemos gestionado con eficacia y, fundamentalmente, hemos gestionado como una austeridad en el gasto. ¿Cuáles son nuestras propuestas? Necesitamos aire fresco y gestión en la Administración. Ahora, en estos próximos cuatro años, a partir de mayo, necesitamos despertarnos de ese mal sueño que hemos tenido en todos estos años de desgobierno de Partido Socialista y de Nacionalista. Han sido, y lo sabemos, dos décadas de invernación. El Partido Socialista, Coalición Canaria, el Partido Independiente de Lanzarote, han mandado a dormir a los municipios y a la isla. Y mientras ellos duermen, yo no pienso pegar ojo, hasta que Lanzarote se levante y recupere. Esa es la preocupación de los ciudadanos y yo estoy con ellos. Los ciudadanos, desde luego, saben que en el Partido Popular estamos bastante despiertos para poner la isla, para poner Canarias y para poner España a trabajar y a crear empleo, que es lo que hay que hacer. Con nosotros, cada municipio de Lanzarote y Canarias no será la misma. A partir de mayo, llegará el cambio que los ciudadanos y las ciudadanas de esta isla quieren y desean. Con Antonio, que será nuestro candidato y será nuestro alcalde del Ayuntamiento de Aría. Con Rita Martín, que será la alcaldesa de Teguise. Roque, lo será en Yaisa. Pancho Hernández en Tía. Carmen Rosa Pérez en Tinajo. Paco Cabrera en San Bartolomé. Cándido Reguera en el Ayuntamiento de Recife. Y desde luego, el líder de nuestro partido, nuestro líder, el líder de todos los canarios, José Manuel Soria, será el presidente del Gobierno. Quiero, logremos todos juntos, con nuestra energía y nuestra capacidad de trabajo, que esta isla deje de estar parada, deje de estar dormida, deje de estar paralizada. En esta semana, hemos estado manteniendo encuentros con nuestros representantes de empresarios, trabajadores, con colectivos, con vecinos. Y mire, el tema que se ha empezado a relucir es, merece la pena ser candidato en esta época en la que las instituciones están en número de rojo. En Lanzarote tenemos una de las tasas de mayor desempleo de la Unión Europea. Se cierran empresas. Los bancos no dan crédito. Las personas perdemos su trabajo, perdemos nuestro trabajo. Preocupados porque además pueden perder sus hogares. Mire, ante esa realidad, que se siente, que se padece, en cada rincón de Lanzarote, en cada rincón de Canarias, en cada rincón de España, es el momento del trabajo, de la entrega y de la unidad. Es ahora cuando los ciudadanos más nos necesitan y ahí estará el Partido Popular con los ciudadanos. A los populares no nos basta con ganar. Queridos compañeros, compañeras, amigos y amigas, queremos que gane Lanzarote, que gane y emocione cada candidatura. Queremos que el Partido Popular en cada municipio venza y convenza. Y todo esto no podríamos hacerle sin ustedes. Como presidenta del Partido Popular de Lanzarote y candidata a la presidencia del Cabildo, les digo que nuestro compromiso, nuestra principal prioridad y desafío, es que vuelva la ilusión y la confianza de los ciudadanos. Porque con esa ilusión y con esa confianza es posible el cambio a partir del 22 de mayo. Para concluir. Y como candidata al Cabildo Insular de Lanzarote, trabajaré para quitar la burocracia. Trabajaré para que los empleados públicos estén al servicio de los ciudadanos. Planificaré el gasto y aplicaré políticas que aporten nuevos recursos para incentivar, sin titubeo, la inversión pública. Que genere empleo, que genere actividad y, fundamentalmente, que genere dinamización también para aquellos empresarios y trabajadores autónomos de nuestra isla. Consolidaré y aprobaré todos los planeamientos en la isla para que aporten seguridad jurídica a los inversores, a las empresas y también a los trabajadores. Miren, yo no vendo humo ni sueños. Me comprometo a traer aires nuevos. Porque quiero a mi isla y le deseo más competitiva, más saludable, más limpia y, fundamentalmente, que tenga una imagen exterior turística, moderna y competitiva. Y tenemos la energía y tenemos la determinación. Tenemos el proyecto, pero, sobre todo, tenemos la pasión. Ofrezco mi trabajo sin tesón, todo mi esfuerzo, mi dedicación y mi tesón. Y, para terminar, quiero decirle que no quiero terminar mi intervención sin manifestarle que siento una gran admiración, manifestarte, José Manuel, la gran admiración que siento no solamente como presidente autonómico, sino también como el próximo futuro presidente del gobierno que vas a ser. Y mi admiración, por tres motivos, admiración, fundamentalmente, por tu capacidad de trabajo, admiración por la rigurosidad en la gestión y admiración por la valentía que has manifestado defendiendo los intereses de nuestra tierra. Y, mire, esto no son palabras. Lo ha demostrado con hechos. Cuando fue al cambio, cambió y transformó radicalmente la ciudad de Las Palmas. Siendo presidente del Cabildo, impulsó los grandes proyectos que se han ejecutado en esta última década en Gran Canaria. Y, desde luego, creo que en el gobierno de Canarias has aportado sensatez, has aportado rigor y, fundamentalmente, y lo voy a decir alto y claro, decencia política para defender los intereses de nuestra tierra. Eres la esperanza nuestra de todos los canarios y, desde Lanzarote, haremos todo el esfuerzo para que seas el próximo presidente de Canarias. Canarias te necesita. Muchas gracias. ¡Gracias!